Lunes. Penoso, triste y tormentoso lunes, pero al menos hay vacaciones. Y Speedrun. Y Jesus. ¿Abandones de la universidad? Basta con leer las especificaciones de Pre-Scorpio para convertirte en ingeniero en sistemas automáticamente. Chécalas en el enlace de la descripción. Seguimos con Pre-Scorpio porque Microsoft reveló que la nueva consola será una carta de amor para los desarrolladores, aunque algunos de ellos sienten que el Xbox One original frenará a Scorpio. ¡Cambiamos de tema! ¡Nah! Porque un portal europeo reporta que Scorpio hará que tus juegos viejos de Xbox One se vean mejor. Y más vale que convierta tu carro en Optimus Prime y te haga el desayuno porque seguro va a costar carísimo. Si amaneciste así esta mañana, recuerda que al menos no te estafaron como este pobre diablo que compró un Switch en Amazon y le llegó un Wii. ¡Es hora de arena! Porque esta semana aparecieron reportes de que el calor que emite tu Nintendo Switch puede hacer que se doble. A propósito de Switch, Nintendo reveló que le cuesta 257 dólares hacer cada consola. ¿Cómo es posible que cueste decenas de miles de pesos en Latinoamérica? Solo Jesus sabe. Si eres de los que odia los mundos abiertos, lástima porque el productor de Breath of the Wild ya amenazó con más entregas de la serie en mundo abierto. Y alcanzamos un grado grosero de arena con un estudio que reveló que los adolescentes piensan que Xbox es más cool que PlayStation. Dejamos de burlarnos de Pokémon GO porque a la mera hora resulta que lo siguen jugando millones de oficinistas de camino al trabajo. Ya que hablamos de móviles, resulta que King, los creadores de Candy Crush, trabajan en un juego de Call of Duty en una mezcla casi tan casual como los viernes sin corbata de tu oficina. El traductor de The Legend of Zelda corrigió un error tipográfico 30 años después del estreno y tú que dejas tus posts de redes así. Atención fans de Bayonetta porque SEGA prepara un anuncio para mañana que seguramente será Bayonetta 2 para Xbox One y PlayStation 4. Konami usó el nombre e imágenes reales de Maradona en PES 2017 y ahora la leyenda argentina quiere demandar hasta los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de los ejecutivos de la compañía y Kojima sí. Otro que seguramente está muy contento es Michael Bay pues Activision anunció que ya prepara el universo cinematográfico de Call of Duty. Si lo tuyo son los controles de Xbox pero tienes un play, esta semana anunciaron una versión Elite del DualShock 4, más en la descripción. EA se voló la barda con el regalo que le dio a algunos suscriptores de EA Access. A propósito de EA, las animaciones de Andrómeda se fueron al demonio porque Bioware supuestamente las delegó a un estudio externo. Mega Man luce como el hermano caucásico de Dora la Exploradora en este rediseño para la serie animada. En otras cosas, Valve anunció que pronto implementará un sistema en Steam para enterrar a los juegos basura que solo quieren robarte tu dinero, como este. Y en lo random, Peta quiere que el minijuego de ordeñar de One to Switch sea más cruel para que te deas con la leche o algo por el estilo. ¡Listo! Ahora eres experto en Jesus, Prick, Scorpio y Ordeña de Vacas por una semana. ¡Speed Run! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!